¿Qué va a ver? Espacito, controlando, 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 controlando y ahora. Arranca velocidad. ¿Sabes? Espacito, balón, tú controlé, balón, tú controlé, balón, tú controlé. Ya la haces, eh. ¿Me está defendiendo aquí? ¿Para dónde me voy? ¿Cuál es que tú está mal aquí? ¿Se trae? ¿Se trae? ¿Se trae? ¿Como? Venga, balón, el control, bajo los pies. ¿Sabes? Tienes que tener aquí en la parte. Porque sin nosotros, sale una, dos. Y te tienen que hacer la filiana. Tienes que tener la gran agua. Ven, ven, ven. No, ven. ¡La parte 2. ¡Táquate, estáquate! ¿Tú estávamos, estávamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.